Vigorra, empiezo contigo. ¿Hace cuánto que estás en México y cómo llegaste a este país? Hace 26 años. ¿26 años? En una hermosísima balsa, ¿no es cierto? ¿Por qué no? No me pregunten cómo, pero llegué en un avión privado. Muy bien. Llegué en un avión privado en una comitiva muy grande. Tú eres cubana. Cubana. Tu familia, la verdad. Sí. Siempre muy bien acomodada. No, tampoco. Mucha buena onda. No, luego faltaba el papel sanitario, pero era para todo el país y eso me da consuelo. Lo compartía. O sea, no éramos los únicos. No, pero está bonito. ¿Sabes por qué? Porque después de hacer powis pues te echas un bañito. ¿Para qué limpiarte? Pues ya, mira, con agüita. Le soplas. Hubo época de periódico. ¿En serio? Sí, te quedaban las letras y todo. Las noticias las leías de las nachas de la vecina. Oye, los cubanos de ahí de las bendiciones no me dejarán mentir, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eso más sospeo. Mira, todo se olvida. Muy bien. Ya luego hasta la República Dominicana. ¿Cómo te recibió México cuando llegaste? Ay, lo máximo. ¿Sí? Sí. Porque yo siempre he dicho que es un país, yo no me he topado otro país, donde el día que llegas sin conocer a nadie, ese día ya tienes dónde dormir, dónde agarrar fiesta, dónde comer y con quién agarrar buen relajo. Y además, la gente siempre te quiere ayudar. Yo no conocía la ciudad, la gente me quería mostrar, bueno, me quería mostrar muchas cosas. ¿Así? Pero el mexicano es apapachador, yo tenía dónde pasar mi Navidad, obviamente la primera Navidad me invitaron cuando vi que Santa traía regalos y todo, dije, ¿en serio? Estaba apantalladísima. Pero el mexicano es muy apapachado. Sí. Yo llevo 26 años, ya soy mexicana por naturalización, obviamente, ya medio se me entiende lo que digo, ¿verdad? Está bien la serie, ¿no? Ya, más o menos se me entiende lo que digo. Qué hola, que está ahí de pinga. No, pero muy bien. Pero eso sí me ha tocado. Tan apapachador que me casé con un mexicano. Sí, oye, mi viejita, en tu caso, ¿cómo llegaste? Tú estuviste en un concurso de belleza y eso te acercó un poquito a México, ¿no? ¿Cómo fue? No, a México me trajo el desamor, le estaba huyendo un hombre. No sé, no. Que era ya demasiado acosador, que se me aparecía en todos lados y entonces yo lo tronaba y él volvía y yo lo tronaba y dije, no, voy a poner maritierra y a los tres días se apareció aquí. ¿Tú dónde estabas? ¿Y cuáles eran tus opciones para poner maritierra? ¿Siempre fue México la primera opción? ¿Sabes qué? Para nosotros México es Hollywood latino, entonces nosotros soñábamos con Televisa, las novelas, El Chavo del Ocho, Burbujas. O sea, tú llegabas de la escuela, tirabas la mochila e inmediatamente veías programas mexicanos. Entonces, como extranjero, hacer algo aquí era como ser la próxima Thalía, Manichón. Sí, la verdad es que sí, en tu país reciben muy bien la noticia. Cuando ven a... Y también nosotros somos, como dice, apapachadores, no solo fuera de los medios, también creo que en televisión, en radio, en cine, nos gusta apapachar y nos gustan los acentos extranjeros. Ahora, ¿cómo te recibió México a ti? Pues a mí me pasó lo mismo que Raquel. Mucha gente que me quería ayudar, pero luego me decían, ¿por qué estás enojada? Porque yo hablaba muy directo. Muy golpeado. Sigo siendo directa, pero era muy golpeada. Yo no decía, por favor, gracias. Y entonces la gente me decía, es que eres bien grosera, bien maleducada. Y yo, no, pues es que así hablan en mi país. Entonces aprendí que para decir algo tenía que decir, oye, Faisi, disculpa, ¿serías tan amable de, por favor, pasarle un vasito de agua? Muchas gracias. Qué lindo, qué amable, Faisi. Te quiero. Bueno, a veces. Mariana todavía no aprende. ¿Todavía? Ojo, pero te digo la verdad, me encanta ser así ahora cuando voy a otros países donde no hablan así, siento hasta raro. Me encanta que ustedes sean tan apapachadores y la verdad es que son un país de amor. Entonces ahora me gusta decir todo eso. Es así, no. Mi primer día en el CEA, en la escuela de Televisa, que yo pensé que iba a ser actriz, pero la verdad que no sabía que actuaba para el perro. Eso me enteré. Eso me enteré después. Pues, exacto, pero yo hice mi luchita, El primer día llego y me dicen, oye, ¿y en qué viniste, ¿no? A la escuela? Yo, pues cogí un taxi. ¡No! ¿Y por dónde te lo cogiste? Por el muffler y yo el muffler. O sea, ¿cómo? En mi país, perdón, no me vayan a poner pip, en mi país coger es tomar algo. Sí. ¿Aquí también? Aquí es gozar. aquí la diferencia es por dónde, lo toman, ¿no? Aquí, exacto. Aquí es tener sexo. Ibas a preguntar algo, ¿no, Marianiz? Sí, yo le quería preguntar, Raqui, ¿qué es lo que más extrañas de Cuba? Ay, la música. Ajá. Claro, aquí hay música cubana donde quiera también. Sí, tenemos grandes, grandes artistas cubanos. Que si te perdiste algo del programa, pues corres a YouTube. Que si quieres ver material exclusivo, pues corres a YouTube. Que si quieres ver cosas que te perdiste, pues corres a YouTube. Suscríbete al canal de Unicable en YouTube y no te pierdas los mejores momentos de Feisty Night. Y bueno, nos vemos también por Unicable porque se pone bueno y luego ya cuando te lo permites. O si quieres repetir, o sea, suscríbete a YouTube siempre.